Pump and Protect. Bolsas de almacenamiento de leche materna de 6 onzas. Si usted tiene un extractor amida, puede extraer directamente en una bolsa. Paso 1. Quite el sello a prueba de manipulaciones para abrir la bolsa. Paso 2. Coloque los adaptadores. Paso 3. Retire la bolsa. Paso 4. Exprima el exceso de aire y séllela. Paso 5. Anote la fecha y el volumen y almacénela.